Es 100% oficial, llegan nuevos increíbles eventos a Free Fire Pero espera, si no tienes diamantes Pues yo te tengo la solución Y es que en la descripción tendrás el link a esta página En la que tendríamos diamantes completamente gratis Gemas de Clash Royale, Rubux Gemas de Clash of Clans completamente gratis Únicamente siguiendo los pasos Y además de que tendríamos el apartado de cine Con series, películas y todo este tipo de cosas completamente gratis Además de que con el tiempo se van a agregar muchas más Visita esta página, los links están en la descripción Y muy buenas gente, como están estamos aquí con un nuevo video Y el día de hoy que no tenemos lo que viene siendo Información de cubo mágico completamente gratis Y el nuevo evento de fiesta de las sublutigas Así que gente pues acaba de filtrar lo que tendría siendo esta información de estos dos eventos Que muy seguramente gente van a estar llegando muy pronto a Free Fire Ya estarían pues más o menos unas fechas Ahí, el evento y todo esto Entonces gente si quieres saber cuáles van a ser Todos estos tontos que van a estar llegando Cómo van a estar llegando Y cuándo van a estar llegando Lo único que tienen que hacer Es quedarse Espera ¿Cómo que el 79.3% de las personas que están viendo este video No están suscritas? Si estás viendo este video y no te has suscrito Por favor suscríbete Y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos ¡HUEVOS EL QUE DIGA QUE NO! Y por favor gente vamos a hablar de lo que vendría siendo pues Esta información a continuación Ok gente vamos a hablar de lo que vendría siendo pues Este cubo mágico gratis De una vez Ok gente Y es que bueno como puedo observar Tendremos que hablar primero de lo que vendría siendo pues La nueva actualización Ok gente Como saben la nueva actualización llega dentro de 18 días Es decir aproximadamente el 25 de este mes de mayo Estará llegando la nueva actualización Y con ella se ha filtrado algunas cosas Gracias al servidor avanzado Que como puedo observar por ahora Tendríamos que el quinto aniversario de Free Fire Se estaría celebrando durante el mes de junio de este año Junio de este año No sé realmente cuál sea el motivo No sé por qué Garena lo va a estar celebrando en junio Si recurrentemente y normalmente es en agosto Pero bueno gente al parecer va a ser en junio Que sería llegando pues este nuevo evento de aniversario Y pues bueno Como ustedes sabrán muchas veces Garena En lo que en dirección a los aniversarios Pues regala efectivamente cubo mágico gratis Durante el aniversario del año pasado Como pueden ver aquí el cuarto aniversario Garena estuvo regalando las siguientes recompensas Derrota a 11 enemigos Estuvo regalando tarjetas de cambio de nombre Derrota a 22 enemigos Pues estuvo regalando estos fragmentos de los personajes de aquí Derrota a 33 enemigos Garena estuvo regalando lo que vendría siendo este pin de aquí Y 10 tickets de incubadora Y al derrotar 44 enemigos Garena estuvo regalando un cubo mágico Eso vendría siendo algunas recompensas Que estuvieron disponibles únicamente Y obviamente el día del cumpleaños Durante ese fin de semana Y pues ese fue el evento Igualmente durante el aniversario Si no estoy mal 2.0 Garena también estuvo regalando Lo que vendría siendo pues Cubos mágicos gratis Aquí pueden observar 24 de agosto Es hora de ganar cubo mágico Y Garena pues estuvo dando Cubos mágicos después de cada partida Ok gente Entonces este año Va a ser completamente igual Durante este aniversario 5.0 Que se va a llevar a cabo Pues el 28 de junio Pues Garena va a estar regalando Cubos mágicos O en su efecto Fragmentos de cubo mágico Ok Muy seguramente durante el fin de semana Este 28 de junio Sería el día principal Donde puedes conseguir Los juegos mágicos gratis Únicamente por completar Por completar misiones Y todo ese tipo de cosas Que va a estar muy fácil Y muy muy genial Ok También para lo que vendría siendo Pues la cuestión De este aniversario Se ha filtrado Que podría estar llegando Lo que vendría siendo pues Este Este evento de aquí Fiesta de las evolutivas Que como pueden observar Vendría siendo Un evento parecido Al evento de Enriquece tu colección Ahí lo pueden observar Que pues bueno En este evento Enriquece tu colección Estuvieron llegando Las tres Armas evolutivas Principales Que serían El AK, la SCAR Y la MP40 Y como pueden observar Pues estoy llegando En este evento de aquí Si no estoy mal Esto fue para otra región Y algunas otras regiones También estoy llegando Y pues bueno Se dice que muy seguramente Para lo que vendría siendo pues Esta Esta nuevo Aniversario De Free Fire Puede estar llegando También a este evento de aquí O en su defecto Estaría llegando La incubadora tres en uno Ok O podría estar llegando La incubadora tres en uno Y este evento de aquí Ok Entonces en caso de que llegue Ambos La incubadora tres en uno Que sería de trajes Muy seguramente Incluso podrían estar Regresando otra vez La luna sangrienta El yin yang Con el grafiteros O O algunas otras skins O incubadora tres en uno De trajes Y pues al mismo tiempo Podrían estar trayendo Lo que vendría siendo pues Este evento de Enriquece tu colección Con lo que vendría siendo pues Todas las armas evolutivas Ok Bueno todas estas Tres armas evolutivas Las principales De la incubadora tres en uno También Entonces ahí está la información Gente Este evento de aquí También muy seguramente Va a estar llegando Durante el aniversario Que sería pues En junio Y esta vendría siendo gente La información Ok Cómo funciona este evento Básicamente como El evento de enriquece Tu colección de toda la vida Y te pueden tocar Ya sea las armas a la primera O unos Unas de estas monedas Ok Estas monedas Pues las intercambias Por el arma evolutiva O por cajas De fragmentos O de tokens Para poder Evolucionar las armas Y ok gente Y esta vendría siendo Más o menos La información que hay Este momento El cubo mágico gratis Este nuevo evento De evolutivas Que la verdad Va a ser bastante genial Y por ahora Yo me despido Mención y aparición Y aparición Orifica para Jefferson Leonardo Cesar Puga Mayra Olivetti Giovanni Gasca Harold Licona Arber Eric Dueñas Y Moisés Colque Muchas gracias Por hacerse miembros Y por lo menos gente Este fue el video Si no les ha gustado Y si no les ha gustado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!